¡Hey! ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a nuestro nuevo informativo sobre las obras que se desarrollan en Colombia. Continúan lentamente las obras de protección costera en Cartagena a la espera de la incorporación de recursos para la culminación de la fase número 1. Por su parte, en cuanto a ello, Juan Carlos Monzón, vocero del consorcio ProPlaya, brinda un informe actualizado sobre el progreso y desafíos de las obras en Boca Grande, que son cruciales para proteger esta importante zona turística. Actualmente, las obras se concentran en la subestación de bombeo de la calle Décima, debido a la falta de acceso a la playa número 3, un obstáculo causado por la demora en la gestión social por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. El contrato original del proyecto venció hace más de un mes, lo que obligó a firmar una extensión, aunque su formalización aún está pendiente. La fase número 1 del proyecto, con una inversión total de más de 130 mil millones de pesos, ha avanzado hasta la fecha en la entrega de los espolones y dos playas, mientras que los drenajes tienen un 60% de avance. Sin embargo, la finalización de los Box-Culber, que conectará las subestaciones de bombeo, aún sigue en proceso. El proyecto de protección costera, que abarca 7,2 kilómetros desde el espolón Iribarren hasta el túnel de Crespo, tiene como objetivo mitigar la erosión costera y la subida del nivel del mar en áreas claves como Marbella, Centro Histórico, Boca Grande y El Laguito. Mientras que la fase número 1, iniciada en mayo del año 2022 tras varios retrasos, ha enfrentado hasta la fecha diversas dificultades, incluyendo la necesidad de extender el plazo original de 18 a 28 meses. Como parte de las acciones para contribuir al saneamiento del río Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca cofinancia las plantas de tratamiento de aguas residuales en varios municipios que vierten sus aguas hervidas a la fluente. Para el caso de la cuenca alta, actualmente la entidad avanza en la fase de estudios y diseños a nivel de ingeniería de detalle para la construcción de las plantas de Villa Pinzón y Suezca, además de la optimización de la Petar de Chocontá y la contratación de los estudios y diseños de la Petar Sesquilé. También adelanta la construcción de la Petar Pueblo Viejo en Cota, que cubre más de 34.000 personas pertenecientes al casco urbano del municipio y registra hasta la fecha un avance del 81%. Otras plantas en construcción en la Cuenca Alta son las de Zipaquirá, que registra un 90% de avance de obra, y la de Sopó con un 80% de avance. Además, la Petar Chía 2 ya finalizó su obra y actualmente atiende a una población aproximada de 169.000 habitantes, correspondientes al 30% del casco urbano del municipio. Por su parte, en la Cuenca Baja está en marcha la construcción de la Petar de Anapoima, que cubre una población de más de 1.300 habitantes. Esta obra se realiza en la inspección de Patio Bonito y registra el 56% de avance. Por último, también se viene construyendo la estación elevadora Petar Canoas, planta que tratará las aguas residuales del 70% de la capital y el 100% del municipio de Soacha. Con una inversión cercana a los 76.000 millones de pesos, se construirá nueva infraestructura náutica y turística en el embalse de Topocoro. El proyecto turístico será un nuevo atractivo para que más visitantes lleguen al departamento de Santander y dinamicen la economía de esta región. Por su parte, según el gobernador de Santander, ya se aprobaron las vigencias futuras para el inicio del proyecto. Además, actualmente se subirá la licitación para que se presenten los que tengan la capacidad de poder realizar esta obra. Las obras iniciarán con la construcción de un muelle y posteriormente se realizarán las adecuaciones de la vía Lisboa-San Vicente de Chucurí. Por su parte, el jefe de la administración departamental también se refirió a que el avance del proyecto se hará con cautela, ya que la obra tenía algunos problemas de formulación de proyecto y el departamento no quiere incurrir en alguna delicadeza jurídica que pueda traer problemas más adelante. Con esta obra, el Espejo de Agua tendrá un espacio que contempla obras de urbanismo, edificios con locales comerciales, restaurantes, escuelas de deportes náuticos, parqueaderos, miradores y un muelle con capacidad para 87 embarcaciones. La Alcaldía de Palmira socializó este viernes los avances de los trabajos en la amiga obra Boulevard La Carbonera, con la cual se generará un desarrollo integral en la Comuna 1 sin alterar la tradición cultural ni vocacional deportiva en esta importante zona del norte de la ciudad vallecaucana. Además de mantener las zonas verdes actuales, el Boulevard La Carbonera se relaciona con un concepto urbanístico que busca reverdecer la ciudad, recuperar la movilidad inclusiva con la circulación para personas con movilidad reducida y por último la conectividad urbana entre el norte y sur y occidente oriente de la ciudad. Además será una pieza urbana importantísima para quienes habitan el norte de Palmira. El objetivo con esta mega obra es potenciar la vocación y tradición de la zona, un triángulo en donde ahora se inicia el desarrollo y la transformación de Palmira. Esta contará con un área de más de 40.000 metros cuadrados y se localizará en la confluencia de los sectores más populares de Palmira, como lo son Las Vegas, Zamorano y Los Mangos. Una comisión del Ministerio de Salud visitó Rizaralda para inspeccionar las obras del nuevo hospital de alta complejidad, un proyecto clave para esta región del país. Durante la visita se evaluaron los avances en la construcción con especial atención a los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos, los cuales son necesarios para asegurar la correcta ejecución de estas obras. De igual manera, el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa destacó la importancia de esta inspección, ya que de ella depende un concepto favorable que permitirá el desembolso de recursos vitales para continuar con las siguientes fases del proyecto. Actualmente, la primera etapa del hospital, que incluye el edificio administrativo y de consulta externa, ya está en marcha, pero para poder avanzar se necesita actualizar el convenio firmado en el año 2021. Este importante hospital es un proyecto esencial para mejorar la infraestructura de salud en Rizaralda, y poder garantizar una atención médica de alta calidad. El éxito de la obra dependerá de la colaboración entre el gobierno local y nacional, así como de la gestión eficiente de los recursos asignados. Por último, la Comisión del Ministerio de Salud jugará un papel crucial al supervisar y validar los avances, asegurando que el proyecto se pueda mantener en curso y cumpla con los estándares necesarios para su finalización exitosa. Con una inversión superior a los 100 mil millones de pesos, fue construida la planta de tratamiento de aguas residuales de Buga, gracias a su amplia infraestructura y capacidad. Con esta obra, se estima que se reducirá la contaminación en el río Esta nueva y moderna planta cuenta con tratamiento preliminar, en las que se incluyen rejas de debaste medio y grueso, una estación de bombeo de agua cruda y un sistema de desarenador, vórtex y rejilla fina. Igualmente cuenta con tratamiento secundario con dos filtros percoladores, al igual que dos sedimentadores. La planta también manejará manejo de lodos con un sistema de bombeo, espesador, digestor, almacenador y un equipo de deshidratación. Este nuevo lugar también cuenta con una planta eléctrica de emergencia e incluye tratamiento y almacenamiento de biogás combustible que en un comienzo brindará energía al sistema de iluminación de la misma planta. Por último, se debe tener en cuenta que esta petar será operada por la empresa de acueducto y alcantarillado Aguas de Buga. El director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales advirtió hace pocos días que la aprobación de la licencia para la construcción de dos viaductos en la vía Ciénaga-Barranquilla podría tardar hasta 10 meses adicionales debido a la falta de estudios técnicos esenciales. Esta noticia lastimosamente perjudica a la clase dirigente, transportadora, comunidad y usuarios de este corredor vial, que llevan décadas esperando la ampliación de este corredor amenazado por la erosión costera. La construcción de los viaductos garantizaría la conexión vial de la carretera a través de la troncal del Caribe, ante el inevitable proceso erosivo del mar. De acuerdo con los diseños del proyecto que ya fueron socializados, los puentes tienen longitudes de entre 3 a 5 kilómetros, en donde el primer viaducto para el sitio crítico del kilómetro 19 inicia en el kilómetro 16 y termina en el kilómetro 21, para una longitud total de 5 kilómetros, mientras que el segundo viaducto para el sitio crítico del kilómetro 28 inicia en el kilómetro 27 y finaliza en el kilómetro 30, para una longitud de 3 kilómetros. El proyecto de la ampliación de este corredor vial beneficiará más de 970 mil habitantes de esta región y generará una mejor movilidad entre ciudades principales del Caribe, como lo son Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Por último, el costo aproximado del proyecto sería de 2.5 billones de pesos y estaría bajo operación de la concesión Sierra Mar. El gobernador del Quindío dio una parte de tranquilidad respecto a las obras del pabellón anexo a la cárcel Peñas Blancas en Calarcá, con el que se espera poder reducir los altos índices de hacinamiento en los centros de atención inmediatas CAI de la Policía Departamental. Cabe resaltar que en el momento las labores van en un 30% de avance y se espera que en los próximos meses se pueda cumplir con la meta que se tiene trazada con la ejecución de 18 mil millones de pesos destinados para todo el proyecto. Pero en comparación con la última visita de las autoridades en el predio durante mayo pasado, los trabajos alcanzaron un avance al pasar del 19 al 30%. Este nuevo y moderno pabellón, localizado en Villa de Cacique, albergará 280 personas privadas de la libertad, entre ellos sentenciados y afectados con medidas de aseguramiento preventiva intramural. Después de que se lograran destrabar e iniciar las obras del proyecto El Mercado Gastronómico Mirador del Río, la alcaldía de Barranca Bermeja informó que se ven los primeros avances en la construcción de esta nueva infraestructura. Esta nueva edificación de tres pisos tendrá 52 locales distribuidos en 30 cocinas calientes, 12 semicalientes y 10 frías, en las que se proyecta reubicar a las cocineras tradicionales del sector de Paseo del Río en Barranca Bermeja. Además, este tendrá 2.104 metros cuadrados en andenes y será equipado con mobiliario de última generación. Por el momento, las actividades preliminares realizadas en la primera etapa de cimentación han incluido excavaciones, cerramientos, descapote de la zona, replanteo topográfico, figurado de acero y pilotajes de prueba. Este centro gastronómico ofrecerá un espacio para los vendedores y clientes que visiten la ribera del río Magdalena. Además, este proyecto, que avanza en la etapa de cimentación, tiene un costo de 27 mil millones de pesos, de los cuales Ecopetrol aporta 22 mil millones de pesos y el municipio de Barranca Bermeja los 5 mil 400 millones restantes. El avance de la obra hasta la fecha es de un 10% y el plazo máximo para desarrollarse es de 13 meses. Es decir, que se prevé que esté listo en el primer trimestre del año 2025. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal, para que sigan al tanto de las noticias más destacadas sobre la infraestructura colombiana. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.